Chicos, muy atentos a esto. Son las 1 y 40 de la mañana en España y acaba de ser filtrada esta imagen de la nueva temporada 3 del capítulo 4. En ella podemos ver varias cosas que os he contado en el canal anteriormente. Primero que todo, el bioma de jungla y también varias cosas que van a estar llegando dentro del pase de batalla. Antes de nada y como siempre, muy importante, este es de los pocos canales en los cuales se sube todo el contenido real que va saliendo. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete y activa la campanita. Llevo 6 años subiendo contenido de Fortnite, he sido de los primeros en traer este contenido. Y chicos, aquí siempre vais a encontrar información que sea 100% real. Esta imagen cabe la posibilidad de que sea fake o no. Pero ¿por qué creemos que puede ser real y por eso la estoy leyendo al canal? Porque en ella se muestran varias filtraciones y muchísimas cosas que se han filtrado desde hace muchísimo tiempo. Tenemos en la parte de la izquierda esa skin que pues ya se rumoreó anteriormente y sería la de Optimus Prime que va a estar llegando en el próximo pase de batalla. Lo más probable es que sea la skin secreta y de hecho seguramente se verán más cosas de Transformer en el juego. Esto lleva filtrado bastante tiempo, desde el capítulo 3 os comentaba que la colaboración con Transformer acabaría llegando al juego y finalmente parece que lo va a hacer ahora en esta temporada. En la parte derecha tenemos lo que serían los Raptor, uno de los nuevos dinosaurios que va a llegar en la siguiente temporada. Y además estáis viendo que se puede domesticar, que podemos ir en la parte de arriba, podemos ir encima, pues tamearlo. Y tendrá esta mina como también os he contado en anteriores vídeos. Además también una skin que os subí hace bastante tiempo al canal, va a estar llegando en el pase de batalla, sería esta aquí. Y también tenemos que en la parte pues de la izquierda también podemos ver otra skin que se ha filtrado que sería esta aquí. Estas dos skins van a llegar como os digo dentro del pase de batalla. Y sería muy interesante también más cosas que podemos ver en la imagen y es que este personaje estaría sujetando a pues digamos una especie de boomerang. También se filtró hace bastante tiempo el boomerang, os lo comentaba en el canal y también va a llegar al juego. Así que chicos, sin duda es una de las noticias más importantes que se han filtrado en los últimos días, en los últimos meses. Espero de verdad que valoréis muchísimo esto que estoy subiendo porque repito, hoy es sábado, son las 2 de la mañana y estoy aquí trayendo esta información en exclusiva para vosotros. Para que la tengáis muy muy fresquita. Si podéis compartir el vídeo con los amigos, dejar un pedazo de like y sobre todo ponerme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Por último, suscríbete, activa la campanita, todos los días traigo nuevos vídeos de Fortnite y cada día te enseño y te revelo contenido en exclusiva de lo que va a llegar en la siguiente temporada y en los siguientes meses. Un saludo muy grande y hasta el siguiente. ¡Adiós!